Música Todos los meses esta luz alta, cada vez más alta, que barbaridad, Tabito ven acá Diga mamá, tu te fijaste si tu abuela se tomó las pastillas para dormir Yo no se, yo vi que ya estas unas lentejas ahí, si le agarró un pan, le metió queso, se tomó un café y yo no se Estoy preocupada, anda fíjate si se la tomó, si te adormías porque se la tomó Vale Ay coño Abuela, 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 abuela No, ¿es qué? ¿es qué? Es que mi mamá se si tomó la pastilla para dormir No Chicos, ¿es qué? No 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 No